No le envidio al cielo su belleza, ni le pido al mundo que me dé riquezas Vivo muy conforme en la pobreza, mientras tenga el placer de tu presencia Si del calor del sol hoy me primarán, yo prefiero tener el de tus brazos Si la luz de la luna me quitaran, me ilumina mejor la de tus ojos Tú eres la bendición que mi alma espera La más grande ilusión de mis anhelos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios, mi Dios tú fueras Tú eres la bendición que mi alma espera La más grande ilusión de mis anhelos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios, mi Dios tú fuera La más grande ilusión de mis anhelos